... ...he salido muy contento del Pleno porque hemos encontrado que todos los... ...en este caso los grupos políticos de Utrera menos UPD... ...ha votado a favor del expediente de segregación de la entidad local... ...y en este caso la postura de UPD pues no la comprendo ni la entiendo... ...ya que en este caso UPD en el Congreso de los Diputados... ...la representación del Congreso va a votar a favor de no suprimir las entidades locales... ...y en este caso creo que la postura que ha tenido también el Partido Popular... ...es una postura valiente ya que ha votado a favor del expediente de segregación... ...y yo creo que todos los grupos políticos comprenden lo que quiere el pueblo del Parma de Troya... ...y el Parma de Troya lo único que busca es tener su ayuntamiento que ya lo tiene... ...pero formalizar la situación de la entidad local. Bueno y a partir de ahora con la aprobación del inicio del proceso... ...¿qué trámite se va a seguir y qué es lo que se espera? Bueno ya estamos casi en este caso con el inicio montando el expediente de segregación... ...cuando tengamos el expediente de segregación montado pues tendremos que hacer el mismo proceso... ...tenemos que votarlo en la Junta Vecinal y traerlo al plenario de Utrera ¿no?... ...ya sabemos en este caso que los grupos políticos van a apoyar el expediente ¿no?... ...porque hoy se ha mencionado ¿no?... ...y la verdad que queremos hacerlo lo antes posible y veremos que salga todo bien. ¿Cuánto tiempo se calcula que puede...? El tiempo estimado no puedo en este caso hablar de seguro... ...pero yo creo que antes de febrero del año que viene posiblemente... ...esté el expediente presentado en la Junta de Andalucía. ¿En febrero del año próximo? Sí. ¿Y luego la Junta qué trámite lleva...? Bueno la Junta tendrá que hablar al respecto ¿no?... ...esto no es una decisión solamente política... ...es una decisión también técnica ¿no?... ...esperemos que tengamos el apoyo de toda la Cámara de la Junta... ...y esperemos que entienda ¿no?... ...que el Palma de Troya que es un municipio que en este caso... ...como viene haciendo varios años como entidad local... ...pues puede autogestionarse ¿no?... ...y creo que la Junta de Andalucía así lo va a comprender. La verdad que es positivo, el balance que hago es positivo... ...porque ya teníamos referencias de que se iba a votar a favor... ...me ha sorprendido un poco porque teníamos referencias... ...que el Partido Popular se iba a abstener o iba a votar en contra... ...que lo cual me alegro que haya votado a favor. Y lo que sí me ha sorprendido es la argumentación de UPyD... ...que no entiendo muy bien la argumentación... ...pero bueno también son posturas que hay que respetar. La cual no comparto en absoluto, pero bueno, son posturas respetables. Bueno, a partir de ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué espera su formación política que pase? Sí, a partir de ahora nosotros pedimos en el Pleno, en la Junta Vecinal... ...la última que tuvimos el pasado viernes... ...de que se creara una comisión de seguimiento... ...para todo lo referente a la ELA... ...que esté compuesta tanto por los grupos políticos del Palmar... ...como de Utrera, así como los funcionarios del Ayuntamiento de Utrera... ...y del Palmar, no sé si secretario o alguien que en delegue de ambas entidades... ...pero si queremos que se forme esa comisión de seguimiento... ...para que todo el mundo tengamos la misma información... ...de distintos partidos, para que todo sea consensuado... ...y que se lleve a cabo la mejor armonía que se pueda. Yo entiendo que hay cosas que habrá que discutir y habrá que pedir... ...pero bueno, sí es verdad que me llevo una grata sensación de aquí del Pleno... ...porque la verdad que he visto que la mayoría de los grupos políticos... ...de distintas ideologías, pues, apoyan la segregación del Palmar... ...lo cual me llena de alegría para mí y para los palmareños... ...que estamos muy contentos por este evento. ¿Qué trámite calcula su formación política que puede durar este proceso... ...para conseguir el fin por el que se hace la independencia? Bueno, la verdad que el trámite en tiempo no sabría calcularlo... ...porque yo entiendo que ahora el expediente de segregación tiene su trámite... ...la Junta también tiene su trámite... ...y no sé si el tiempo sería imposible calcularlo... ...pero yo sé que esperemos que para las próximas elecciones ya... ...ya vayamos como ayuntamiento, que ese es el objetivo que creo yo... ...que tenemos que marcarnos para las próximas elecciones... ...sobre todo para las próximas elecciones, poder ir ya como ayuntamiento independiente.